Ahí está va, chiquitita, vámonos Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Había una desilusión Me encontró una mujer bella Que llegó a revivir En mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Gita mi corazón Te quiero y te amo preciosa Por eso hoy vengo a decirte Aquí una humilde canción Ya tengo celos del viento Porque acaricia tu pelo Y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Hasta del mismo jabón Ya está va, morenita Más aguita de compa, Cristian Quisiera ser yo tu almohada Para saber lo que sueñas Cuando duermes corazón La sabana que te abraza Hasta el colchón de tu cama También quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos Los dos somos abusivos Porque derroche de amor La parte de nuestro cuerpo Lloraron, era mentira Fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento Ya tengo celos del viento Porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Hasta del mismo jabón